El México que yo sueño es un país pujante, justo, estable y seguro, que brinda a todos por igual oportunidades de desarrollo y prosperidad. En el México que yo sueño no hay corrupción ni inseguridad y se respeta el Estado de Derecho, que a todos protege, pero también a todos obliga. En el México que yo sueño somos solidarios con nuestro país, valoramos la calidad de lo que aquí se produce y lo consumimos preferentemente. A las comunidades vulnerables les brindamos oportunidades para generar esquemas productivos que les garanticen independencia económica. En el México que yo sueño se conservan nuestras costumbres y tradiciones, se preserva el patrimonio cultural y lo difundimos con orgullo. México es millonario en recursos naturales y culturales. Es como tener 32 países en uno, repleto de mexicanos alegres, cálidos, ingeniosos y emprendedores. En el México que yo sueño aprovechamos racionalmente los recursos naturales y aseguramos la conservación de los ecosistemas. En la naturaleza no hay premios ni castigos, hay consecuencias. En el México que yo sueño buscamos permanentemente el balance entre el desarrollo de las personas, el cuidado del planeta y una economía próspera para un pleno presente y garantizar el futuro de las nuevas generaciones. En el México que yo sueño hay educación y capacitación de calidad accesible para todos. El México que yo sueño es un país moderno que invierte en ciencia y tecnología y las pone al servicio de todos para impulsar la innovación, la eficiencia y el desarrollo y así asegurar nuestro crecimiento y bienestar. El México que yo sueño es un país progresista que tiende puentes, hace alianzas estratégicas y reformas de fondo, vive la continua mejora y actualización de sus leyes y reglamentos, visita concesiones y promueve la inversión a nivel global. Es el uso de la riqueza lo que genera riqueza, no su propiedad. En el México que yo sueño todos tenemos confianza en nuestro país e invertimos en él. Generamos empleos dignos con prestaciones mínimo apegadas a la ley, pagando puntualmente nuestros impuestos por el bien y crecimiento de todos nuestros colaboradores, sus familias, la comunidad y nuestro México. En el México que yo sueño se viralizó la cultura de servicio, de excelencia y de calidad a través de gente comprometida, preparada, acometida y amable, gente con sentido de urgencia. El México que yo sueño tiene todo lo que nosotros en Experiencias de Escaret hemos construido a lo largo de casi 30 años y que procuramos contagiar a todos nuestros alrededores. Estoy convencido de que unidos los mexicanos podemos reinventar nuestro país y transformarlo en uno completamente renovable, que rinda homenaje a su pasado, consolide su presente y siembre su futuro. Dentro de unos días se decide el futuro de nuestro país. Tenemos que apoyar a quienes resulten electos y brindarles todo nuestro despaldo para seguir creciendo sólidamente y guiarlos sin titubeos para nunca perder el rumbo. México no somos nosotros ni ellos, somos todos los mexicanos. Depositemos nuestra confianza en este país incansable y noble, incrementemos el orgullo de ser mexicanos. Trabajemos juntos por un México preparado, próspero, sostenible, sano, justo y en paz. ¡Viva México!